hola qué tal gente cómo lo va en este vídeo tenemos un philip mini hi-fi o como su nombre el modelo fw m6000 el problema de este es el siguiente lo que hacemos es enchufar con una mano y para la luz y que así o bien lo vuelve para atrás y que al modo stand by no responde nada sale la compactera pero no hace nada y como verán acá te sigue girando el motor una y separó pero bueno volvemos para atrás y no hace nada encontré el problema y varios vídeos que mostraban que mucha gente venía de este lado de la plaqueta tocaba algo acá puente a no hay que tocar nada nada todo tiene que ver a compactera qué pasa con la compactera no sé hasta ahora desconozco sin querer queriendo metiendo mano encontré el problema así que bueno les quiero mostrar y les quiero enseñar que hice yo para para encontrar la verdad lo encontré sin querer metí un lado metí el otro la bandeja hasta que bueno quedó así que bueno les voy a enseñar a a desarmar lo que vamos a hacer es si bien queremos volver la compactera todo para atrás no se puede lo que vamos a hacer es ir hasta acá abajo vamos a prender la luz tenemos el engranaje este este engranaje lo que hay que hacer es moverlo nada más este se ve que yo muevo entonces muevo, 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 muevo y empieza a moverse la bandeja y lo tenemos para acá lo que vamos a hacer es si o si necesitamos desmontar toda esta parte así que para sacar esta partecita de adelante lo único que hay que hacer es palanca hacia arriba pero os la y sacamos y lo llevamos para el fondo bueno está prendido todavía el equipo lo que vamos a hacer es conectar acá lo conectamos y tenemos los tornillos uno y dos lo que vamos a hacer es sacar los tornillos sacamos los tornillos aquí tenemos uno y acá tenemos dos este es el segundo bien bien una vez que desmontado lo único que hay que hacer es tener cuidado y bajarlo un doblecito ahora ya se bajó y lo que vamos a hacer ahora es vamos a aflojar este tornillo vamos a sacar vamos a sacar vamos a sacar el tornillo sacamos el tornillo este pero si por ahí no sale pero si por ahí no sale lo único que tienen que hacer es mover otra vez el engranaje de este lado mover mover hasta que se baje el láser yo lo único que hice es sacar de acá y lo único que hice es como verán acá tenemos uno y dos que son las combates de uno y dos que lo que hice es hacer coincidir perdón uno y tres hice coincidir uno y tres perdón antes de seguir he visto varios videos que muchos a ver si se puede ver acá bueno acá tiene una flechita lo acabo de modo con esto y esa flechita como pueden ver mucho la hacen coincidir con la flechita que tiene acá este no tiene nada que ver el tema de la flechita no tiene nada que ver yo lo que hice es como estaba diciendo ese notito hice coincidir uno y tres o sea que uno y tres saque por afuera y la arma ahí coincide en el hueco y deserré y lo que hago es subir un toque de la combatera y le pongo un tornillito que pongo para que se sostenga nada más voy a cortar la luz voy a bajar un poco el sello acá tenemos el enchufe lo que voy a hacer es enchufar fíjense que sale la combatera hoy no salía hoy no estiraba ahora salió y el procedimiento que hace gira gira y se enciende la luz voy a sacar esto y bueno yo anteriormente me olvidé de mostrarle pero obviamente no responde ninguna tecla ahora vos lo tocas automáticamente salía en CI y acá tenemos usb vamos bueno ya estamos moviendo la combatera por ejemplo vamos a radio tenemos radio y ya reconoce todo lo o sea todo el teclado la verdad que no sabría decirle cuál es el motivo o por qué se desconfigura pero bueno lo que leí y busqué información es que vos enchufás y lo que hace primero es reconoce primero la combatera y si la combatera está fallada o haya una falla directamente el equipo no funciona así que bueno ya le digo no sé cuál será el problema ese del tema de la combatera que se debe desconfigurar la verdad que no sé desconozco esta es la segunda vez que me pasa a mí la primera vez no sé qué hice la verdad que desconozco totalmente qué había hecho que bueno comenzó a andar sin problema y bueno hoy le estuve metiendo mano otra vez de vuelta y sin querer le di vuelta a la selectora esta a la compatera esta sería y bueno enganchó así que bueno como le dije anteriormente no hay que tocar nada 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 acá dentro electrónico no es nada así que ni se calienten de tocar algo porque por ahí van a hacer alguna cagada y va a ser para cagada yo vi que mucha gente ya le digo entraba acá la plaqueta y hacía puente en el segundo pin no sé qué no sé qué no la verdad que no gente no 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 hay que tocar nada no hay que desenchufar nada obviamente siempre para elaborar desconectamos acá porque bueno acá tenemos 220 vivo que se llama tocar bueno obviamente vamos a quedar pegados porque estamos tenemos ahí el vivo los 120 volt así que bueno gente espero que les haya servido y les haya gustado el video si fue así les invito a que se suscriban le den me gusta y que compartan el video y la gente hasta el próximo video y